Hola Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Blog del Gitarrista, capítulo número 19. ¿Qué le voy a pensar? 19 capítulos ya del Blog del Gitarrista. La semana pasada no pude grabarlo, así que tuve que dejar una foto nomás que a G.L. le gustó. Eso es muy bueno. Así que bueno, aquí estamos, capítulo 19. Hoy día vamos a empezar a... creo que es lo último que falta para empezar a poder ver modos, lo que necesitamos saber, que es la escala mayor armonizada. ¿Sí? Antes sí, un saludo grande, agradecimiento a Overdrive, a la tienda Overdrive. Vayan al fanpage de Overdrive, denle me gusta al Facebook. Vayan a la tienda nueva, el local ya está inaugurado, ya se abrió. Está increíble, están todas las guitarras en exhibición, van a llegar nueve guitarras luego. Así que, está buenísimo, está moviéndose mucho la cosa ahí. Saludos a Alejandro Silva Power Cuarteto. Vayan al fanpage, háganle me gusta o denle me gusta. Este sábado, sábado 4 de junio, vamos a estar tocando en LVAR, Valparaíso. Van a estar tocando dos bandas más, son tres bandas en total. Va a estar buenísimo, vale 4 lucas, o sea, es mínimo. Estoy pagando menos de 2 lucas por banda. Así que, tienen que puro ir, llénenlo, destruyanlo. Dicen que va a llover, pero no importa. Va a llover el viernes, no el sábado. Así que, eso. Denle me gusta también al fanpage de Perro Terco, y a este fanpage, las cosas están que arden. Tenemos el disco, está listo, lo queremos lanzar luego. El disco que, en su momento, nunca podemos lanzar, pero ahora está listo y lo vamos a hacer. Entonces, tienen que estar atentos a eso, ¿sí? Bien, cortina musical. Lo que vamos a ver ahora, hoy día, es la escala mayor armonizada. Creo que lo vamos a ver en dos capítulos, ¿sí? Porque, puede ser un poco, un poco mucho. Escala mayor armonizada. La idea es que, vayamos entendiendo estos conceptos, que estos nos van a servir en general para todos, no solamente para los modos, ¿ya? La escala mayor armonizada, no es algo exclusivamente guitarrístico, no es una escala que uno toca con alternador. Sino que, es un concepto musical que se aplica a cualquier instrumento y a cualquier elemento, o cualquier cosa en la música, ¿sí? Entonces, la escala mayor armonizada es súper importante, y para los que quieren entender más de teoría, yo creo que es necesario que lo sepan, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que es la escala mayor armonizada? La escala mayor. Vamos atrás. La escala mayor es una escala de siete notas. Como habíamos dicho, es la escala más utilizada en la música popular occidental. Por lo tanto, todo está basado, o casi todo está basado en la escala mayor. Y en cada una de las notas y los intervalos que van ocurriendo, entonces, existe la teoría de la escala mayor armonizada, que es básicamente tomar cada una de las notas de la escala, si estamos... Bueno, esta guitarra está afinada en mi bemol. Porque es el tono con que toca un perro terco, y este es el que estoy ocupando a un perro terco. Está dropeada, de hecho. Así que, la sexta cuerda va a estar media rara. Pero la vamos a hacer igual. ¿Ya? Vamos a estar en Sol mayor. Entonces, la escala de Sol mayor sería algo así. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la escala mayor armonizada? Es tomar cada una de las notas de la escala, de las siete notas, no extendernos en la octava, no tiene sentido. En las siete notas, de cada una de esas notas, ir haciendo un acorde. ¿Con qué condiciones tiene que ser ese acorde? Bueno, vamos a formar triadas en primera instancia, o sea, acordes de tres notas. Esa va a ser la condición número uno. La condición número dos va a ser que todas las notas que ocupemos siempre van a ser notas de la escala. O sea, va a ser... Sol, la, si, do, re, mi, fa, sostenido, sol. ¿Ya? No vamos a ocupar otras notas diferentes a esas. ¿Ya? Y la tercera condición, que es como se construyen los acordes en general, vamos a ir superponiendo tercera. ¿Ya? Ocupando todo dentro de la escala diatónicamente, vamos a ir seleccionando notas, saltándonos por terceras para formar los acordes. ¿Sí? Entonces yo hice un pequeño dibujillo, un pequeño diagrama, para que lo puedan ver mejor. Yo creo que ahí se está viendo bien. Un poco más cerca. Escala mayor armonizada. La luz no es muy buena. Ahí yo creo que está mejor la luz. Eso. Entonces la idea es, si tomamos la primera nota, un sol, y vamos superponiendo tercera, o sea, me salto el la, ocupo el si, me salto el do y ocupo el re, se me forma el primer acorde, que es un sol mayor. Si voy haciendo lo mismo por cada una de las notas, o sea, después elijo el la, do, mi, se me forma un la menor. Después, si ocupo el si, re, fa sostenido, se me forma un si menor. Después si ocupo el do, mi, sol, se me forma un do mayor. Después tengo un re, fa sostenido, la, se me forma un re mayor. Mi, sol, si, se me forma un mi menor. Y fa sostenido, la, do, se me forma un fa sostenido disminuido. Este mismo material va a estar ahí en la descripción, va a estar en la descripción del video, para que lo puedan analizar. Entonces, teniendo eso, se me forma un grupo de acordes. Este grupo de acordes, que son siete acordes, igual que la cantidad de notas de la escala, como pueden ver, tienen una definición bien característica de cada uno de los acordes. O sea, el primer grado de la escala, siempre es un acorde mayor. El segundo grado, es un acorde menor. El tercer grado, es un acorde menor. El cuarto grado, es un acorde mayor. El quinto, es un acorde mayor. El sexto, es un acorde menor. Y el séptimo, es un acorde disminuido. Y ahí, bueno, se da la vuelta, ¿no es cierto? Entonces, teniendo esto, ya podemos entender cómo funciona la música en general. Cuando tenemos una progresión de acordes, podemos ir entendiendo que la progresión de acordes, un grupo X de acordes, en realidad está en una tonalidad. Porque cumple con esto. O sea, cumple con que el primero es mayor, el segundo es menor, el tercero es menor, el cuarto es mayor, el quinto es mayor, el sexto es menor y el séptimo es disminuido. Como les decía, en primera instancia lo vamos a ir con tríada. Después, cuando uno agrega una nota y lo hace con tétrada, genera acordes con séptima que tienen diferentes características. Pero esto es lo más sencillo. Entonces, no sé, si tenemos clásica canción así como de Aerosmith. Por ejemplo, tienen la típica canción de Aerosmith, de Armageddon. Parte con un D, después un La, después un Mi menor. La típica canción de Aerosmith, de Armageddon. Entonces, si nosotros sabemos la escala mayor armonizada, podríamos determinar el tono en que está esa canción. Determinando el tono, sabemos a priori cuáles son los acordes que se van a estar utilizando. A priori, porque no es una regla que uno ocupe los acordes. Pero a priori se van a estar utilizando esos acordes. Entonces, así como para adelantarle la pega, esa canción está en Re mayor. ¿Por qué está en Re mayor? El primer acorde... Re mayor. Después viene un La. El La del quinto grado es Re mayor. Como habíamos dicho, el quinto grado es un acorde mayor. Perfecto, se cumple. Después tengo Mi menor. Segundo grado. El segundo grado es menor. Después va al Sol. El cuarto grado de una escala mayor es... Mayor. El Sol es el cuarto grado. Y después La de nuevo, que es el quinto. Si uno quisiera improvisar o hacer una melodía con eso, uno ya sabe que basta con que uno estar en Re mayor para que uno suene dentro. Ya, entonces ahí estuve pensando en la escala de Re mayor. Por supuesto que también estuve pensando en los arpegios como para tocar notas, pero en general estuve tocando la escala de Re mayor. O sea... Ya, entonces así es como uno va abordando la música. Finalmente no es solamente así como hacer hardcore con una cosa, así con solo arpegios. O solo escalas pentatónicas. O solo me voy a dedicar a una sola técnica. Uno tiene que ir abarcando distintas cosas. Es súper importante saber lo de la escala de Re mayor armonizada porque para entender los modos y entender cómo funciona la armonía modal, es necesario saber esto. ¿Ya? Y esto es básico. Esto es de armonía tonal y casi toda la música está basada en esto. Entonces, es súper importante saber esto. ¿Ya? Es súper importante saber esto. Fundamental diría yo. Si uno quiere aprender a manejar bien el instrumento, hay que saber este tipo de cosas. O sea, no hay opción. ¿Ya? Entonces, pero esto es un concepto musical global más que algo guitarrístico. O sea, no solamente por tocar guitarra uno tiene que aprender esto, sino que si es que uno quiere saber más música, tiene que saber esto. ¿Ya? Yo voy a dejar en el link del video abajo va a estar el link de la fotito esta con este material de la escala que es un ejemplo, el Sol. Pero esto es válido para cualquier tono. O sea, la idea es que ustedes entiendan cómo funcionan los tonos si estamos en La mayor. Quiere decir que tengo un Fa sostenido menor por ahí. Si menor. Sol, Re, Mi, Tó sostenido menor por ahí. El Sol sostenido disminuido. Es complicado tocar escalas con la guitarra dropeada. Ya, entonces, es fundamental. La próxima voy a hacer la extensión de esto con respecto a las tétradas, que sí es importante saberlo para los modos y después ya nos tiramos con los modos. Ya, la semana pasada que puse la foto, harta gente me dijo, me dio súper buenas ideas de capítulos, así que voy a estar procesándolo y voy a estar viendo cómo lo organizo. Pero bien, muchas gracias a toda esa gente que escribió y que puso sus opiniones. ¿Ya? Por lo pronto, escala mayor armonizada. Si tienen dudas. Ya, entonces, importante, escala mayor armonizada. Si tienen cualquier duda, me ponen abajo un mensaje, lo escriben, lo que sea. La próxima semana voy a seguir profundizando, así que tratar de aclarar las dudas la próxima semana también. Pero es súper sencillo. Tomamos una escala cualquiera. Si mayor. Y de cada una de las notas de la escala, hacemos acorde. Superponiendo tercera, o sea, siempre saltándonos una nota de la escala. ¿Ya? Entonces ahí se van formando las tonalidades. Denle me gusta a Estefan Page. Denle me gusta a Overdrive. Denle me gusta a Alejandro Silva. apago el cuarteto, a perro terco y eso, nos estaremos viendo la próxima semana de todas maneras eventualmente voy a hacer un break de los vlogs, para preparar más material, para cambiar el mono la escenografía, quizás los vamos a hacer ya en la tienda, no se sabe pero eso, por lo pronto eso es lo que hay ahora, escala mayor armonizada la próxima semana, la segunda parte, y terminamos y ahí ya entramos como en materia de modo, o empezamos a ver otras cosas ¿si? muy bien, muchas gracias nos vemos no se que voy a tocar ahora ... 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 1 2 2 2 3 3 4 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3